Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. En algún momento has perdido el rumbo de tu vida, atrévete a regresar a los brazos de Dios Padre. ¡Alégrate! Porque a partir de este momento hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se convierte. Con ustedes, Alí e Isidra. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gracias Padre del Cielo, porque estamos bajo tu bendición, por la bendición tuya y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos comenzando este momento y con la alegría de saber que queremos entusiasmarnos. Ustedes que nos están escuchando y nosotros que estamos aquí en los estudios de Radio Natividad, con la alegría de saber que un buen comienzo es hoy, precisamente hoy. Vamos a pensar en el día de hoy. Vamos a poner en práctica lo que tantas veces oramos al Señor y le decimos, danos hoy el pan de cada día. Hoy comienza una manifestación grande de Dios porque le dejamos actuar. Él es respetuoso de nuestra libertad, por eso Él nos dice en su palabra, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré, cenaré contigo, tú conmigo y yo contigo. Oh, Padre del Cielo, ayúdame a abrir mi corazón para mi Señor Jesús, para que sea mi Señor Jesús que esté en mí, para que ya no sea yo, no, 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 yo no, Padre, sino Jesús en mí y para que se pueda cumplir esa manifestación del Espíritu Santo. Porque teniendo Jesús, tengo la oportunidad de tener la docilidad en el Espíritu Santo, para ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Siempre a esta hora, los esposos Alí y Isidra, Abraham, en la buena música que a continuación vamos a estar escuchando. Abraham, feliz año, un abrazo grande para ti, Abraham. Y Isidra. Ay, sí, bendito sea Dios también por Joel. Por Joel, un abrazo grandote, Joel. Isidra, un abrazo para ti. ¿Cómo están, queridos radioagentes? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, de verdad que la gente nos ha estado diciendo, bueno, y el programa, pero nosotros también es ya parte de nuestra vida este poder estar aquí, dándole gloria y alabanza a nuestro Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador, nos dice hoy el Señor en el Salmo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. ¿De dónde nos podrá venir la alegría? Si la alegría es un fruto del Espíritu, nos tiene que venir de Dios, porque Él es paz, gozo, alegría, dominio de sí mismo, amor. O sea, de Dios nos viene todo lo que tenemos y todo lo que nosotros sentimos y vivimos en lo más profundo de nuestro corazón, nos viene de Dios, porque en el Señor, el Señor ha derramado toda clase de bendición espiritual. Por eso nos alegramos y deseamos este año de verdad de mucha bondad, año de la misericordia de Dios, año que trae tantísimas alegrías, tanta bondad de nuestro Dios. Él quiere que podamos nosotros descubrir y interiorizar este gran misterio del amor y de la misericordia de Dios. Y nos invita también a nosotros a ser misericordiosos, compasivos y fieles, como Él es amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Todos nuestros radio oyentes, todos los que han estado en espera del programa, les queremos dar un fuerte abrazo de alegría y un deseo grande para que este año sea un año de muchísimos frutos. Los frutos en el espíritu, pero frutos también materiales, todo lo bueno les deseamos. Así que sean todos bienvenidos al programa. Vamos a ir a un tema musical con... Jaime Rosa. Jaime Rosa, mi alma alaba a mi Señor. ¡Oh, qué grande es el Señor y merecedor de toda la alabanza de su pueblo! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Gósate! Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se aleja en su presencia Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. ¿Por qué Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí? ¿Por qué Él me ha hecho digno a su presencia? ¿Por qué Él ha llenado mi vida de gozo? ¿Por qué Él me llena de su gracia y en la cual reposó? Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. ¿Por qué Él, que es Alcázar, donde me guardó, y mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia? Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Era diestra tu mano para la batalla, el descubro de su palabra descubrirá. Alcázar, lancémonos al combate, y victoria obtendremos, es promesa de Él, que allí estará. ¿Cómo? Solo dile al Señor, que eres generoso por lo que Él ha hecho en su vida. ¡Alábale! Con propósito, desde la profundidad de tu corazón. Salgué, es tiempo de adorar al Señor. ¡No tengas miedo! Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, yo quiero exaltar a mi Dios, y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. ¡Señor! De fiesta en el cielo Gloria a Dios por este momento que nos permite vivir la alegría de los hijos de Dios La pregunta que tenemos para todos ustedes es ¿Usted alguna vez ha desahogado su corazón delante del Señor? ¿Alguna vez ha llegado al Santísimo a desahogar su corazón? Pues eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy Que necesitamos ir al Señor O cuando te pones de rodillas para clamarle al Señor O cuando puedes decir con todo como el salmista Mi corazón se alegra en el Señor Mi corazón se alegra en el Señor Así que vivamos esta experiencia con la alegría de los hijos de Dios Sí, eso es poder vivir con la alegría como nos dice el Señor Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Mi corazón se alegra en el Señor En Dios me siento yo fuerte y seguro En Dios yo me siento fuerte y seguro Realmente uno se pone a ver cuántas personas sufren de tantos miedos, temores, angustias, estado depresivo No es otra cosa que la falta de tener su confianza plenamente puesta en el Señor Por eso fe es creer, esperar y depender ¿Qué es la fe? Creer en Dios, depender de Dios y esperar en nuestro Dios, la esperanza Por eso que bueno que el Señor nos ha dejado su palabra Porque la palabra es la que nos da a nosotros la fuerza, nos da la vitalidad en el Espíritu La palabra de Dios nos anima, la fe nos viene por ir, la palabra de Dios Reciban la palabra de Dios no como palabra humana sino como palabra divina Tal como es en realidad Por eso tenemos que nosotros pedir al Señor Que podamos nosotros realmente saber Saber que la palabra de Dios es palabra divina Palabra de Dios y por eso viene a ejercer en cada uno de nuestros corazones Una función muy importante porque la palabra de Dios por sí sola Tiene un poder intrínseco para sanar, para liberar, para darnos el gozo, la alegría Para aumentar en nuestros corazones la fe, la confianza, la esperanza en el Señor El gran deseo de servir al Señor también nos viene ahí de la palabra de Dios O sea, todo lo vamos a encontrar Por eso nuestras Biblias no pueden permanecer cerradas Ojalá que nos podamos hacer un propósito en este año de la bondad y de la misericordia de Dios Descubrir esa misericordia de nuestro Dios Interiorizar ese misterio del amor de Dios Por eso que bueno con este texto que voy a compartir con ustedes Que es de la primera carta a los tesalonicenses En el capítulo 2 del verso 13 dice Por esto de nuestra parte damos siempre gracias a Dios Pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios Que nosotros les predicamos Lo recibieron como mensaje de Dios Y no como mensaje de hombres Y en verdad es el mensaje de Dios El cual produce sus resultados en ustedes los que creen ¿Produce qué? Sus resultados en ustedes los que creen Produce su resultado en ustedes los que creen Por eso que bueno que podamos creer ¿No, Alin? Hay una cosa que deberíamos de estar muy pendientes Por eso necesitamos vitalizar esa fuerza espiritual Para que nosotros podamos sentirnos que es palabra de Dios ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo Pues nos parece que es un texto más Y que ya lo hemos repetido tantas veces Que hay como que eso ya no Nuestro pensamiento es así Por supuesto que no lo estoy diciendo que ustedes lo piensan así Yo sé que ustedes saben que es palabra de Dios Y proclaman esa palabra de Dios con reverencia Por ejemplo cuando pasamos a Lambón A leer la palabra de Dios Que nosotros podamos proclamarla con Después de haber orado Con esa confianza de que estamos proclamándole a un pueblo La palabra de Dios Que se entienda Que se entienda bien lo que estamos pronunciando Que usemos la puntuación Para que no se pierda el significado De lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra Somos muy buenos para hablarle al Señor Para inclusive hasta darle instrucciones al Señor Casi que le decimos Este Cállate que tu siervo escucha Sí porque tenemos Cállate que tu siervo habla Que tu siervo habla Perdón Eso Porque a veces Le decimos al Señor Cómo es que va a ser la cosa Gracias a Dios Que Dios es Es un Padre amoroso Tierno Compasivo Y de verdad nos tiene tanta paciencia Pero Nosotros debemos estar convencidos De lo que tenemos Es la palabra de Dios Y la proclamamos como palabra de Dios Y la recibimos como palabra de Dios Y le damos reverencia a la palabra Por eso no podemos llegar con Con el texto Con la Biblia Toda mal presentada Porque eso es Hay que estar hasta reverente En la forma que tratamos Ese libro Recibe la palabra de Dios No como palabra humana Sino como palabra divina Tal como es En realidad Vamos a alegrarnos un poquito Con la música Y vamos después A compartir El libro de Samuel En el capítulo 1 Versículo 9 Para que nos gocemos En lo que el Señor Quiere decirnos A través de ese texto Escuchemos a Nana Una gran grita Bendigan al Señor Alegrémonos Porque hoy es un día Muy bello Comienza para nosotros Desde este momento La alegría De que hoy No vamos a desperdiciar Este día Sino que vamos a gozarnos En todo lo que Dios Nos va a presentar Aún en las dificultades Vamos a estar alegres Alábale Y gózate Pueblo escogido Por Dios Alábale Y gózate Y cree firme En tu Señor Nació Santa Alina Escogido Por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa La pueblo Escogido De Dios Nació Santa Alina Escogido Por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa La pueblo Escogido De Dios Bendigan Al Señor En su nombre Glorifiquen Al Señor La suprema Adoración Deleítense En su Señor Lo escogido Por Dios Pues en medio De su alabanza Él prometió Que de Bendigan Al Señor De su nombre Glorifiquen Al Señor La suprema La suprema Adoración De ley El Señor Nació Santa La suprema La suprema De Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa Pueblo 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 Escogido De Dios Alá Alá Alábalé Alábalé Y gózate Nació Santa Alábalé De 16 y 17 De 16 y 17 de enero Del 2016 Hora De 8 de la mañana A 5 de la tarde Lugar Salón de eventos De radio Natividad Información Al 0414 710 31 18 Estás en sintonía De fiesta en el cielo Con Alí E Isidra De fiesta en el cielo Un saludo muy especial Para el doctor Oscar Gil Que nos ve A través de esta Pantalla De radio Natividad Bendito sea Dios Por ese momento También queremos Saludar a Lisbeth No perdón Elisabeth En Cordero Y La oportunidad De saber Que el señor Siempre Va a responder Está respondiendo Sus oraciones Por esa joven Que está Tan malita Bien Dice también Otro mensaje Andri Le damos gracias Por ese mensaje Que nos envía Tan bello Las mejores batallas No se ganan Con espadas Oigan Mire Esto es muy interesante A ver Esto es para todos Para nosotros Ustedes Y nosotros A ver Como dices Andri Como dices Las mejores batallas No se ganan Con espadas Se ganan Cuando doblas Rodillas Y te humillas Ante Dios Gracias por salir Nuevamente al aire Los Extrañamos Aleluya Gloria a Dios Muy bien Andri Mire Ayer Que se la bendiga Y que todo lo que En su corazón El deseo grande Que hay en su corazón Se haga una realidad Así que Cuente siempre Con nuestras oraciones Y un saludo Muy cariñoso A Ayer Oiga Andri Cuando me escribió Este Seguro que había leído Esta lectura Mire Cuando escribió eso Como es que dijo Las mejores batallas Se ganan Con espadas No Las mejores batallas No se ganan Con espadas Se ganan Cuando doblas Rodillas Y te humillas Ante Dios Se dobla Cuando Cuando doblas Rodillas Delante de Dios Entonces En el libro De Samuel En el capítulo Uno Del nueve En adelante Hay una experiencia De una madre Atención Madres Que están Que quieren sacar Adelante a sus hijos Que quieren Tienen dificultades Sobre todo Esas madres solteras Que Dios mío Están luchando Para salir adelante Y si van a salir adelante Si se puede sacar Esos hijos adelante Y Dios No le va a faltar De ninguna manera Y que hacía esta mujer Mire Mire lo que hacía Por eso el Señor Ve los corazones Atención El Señor Ve los corazones No No ve Las Las Apariencias Si Señor Mira Ana se levantó Y se puso a orar Ante el Señor Llena de amargura Y con muchas lágrimas Hizo esta promesa Señor de los ejércitos Mira la aflicción De tu sierva Y acuérdate de mí Si me das un hijo varón Ay Que cosa más hermosa Oigan Mira Mira esto A ver Que le vas a prometer En este año Al Señor O prometer Para cumplirlo Porque no hagan Promesas falsas A ver Señor de los ejércitos Mira la aflicción De tu sierva Y acuérdate de mí Si me das un hijo varón Yo te lo consagraré Por todos los días De mi vida Uy Yo te lo consagraré Está Mire Con lágrimas Y Y llena de amargura Dios mío Cuántos Dolores y sufrimiento Ahora Mientras tanto Oigan esto El corazón Dios es el que ve El corazón De los hombres Mientras tanto El sacerdote Elí Estaba sentado A la puerta Del santuario Ana Prolongaba Su oración Y el sacerdote Elí La miraba A mover los labios Pero no oía su voz Pensando que estaba Borracha Ebria Has bebido mucho Sal de la presencia Del Señor Hasta que no se te pase Pero Ana Le respondió No No Señor Soy una mujer Atribulada No he bebido vino Ni bebidas Embriagantes Estaba Desahogando Mi alma Ante el Señor ¿Cómo estaba? Desahogando Mi alma Desahogando Mi alma Ante el Señor No pienses Que tu sierva Es una mujer Desvergonzada Pues he estado Hablando Movida por mi dolor Y por mi pena Vete en paz Que el Dios de Israel Te conceda Lo que le has pedido Ella le contestó Ojalá se cumpla Lo que me dices La mujer salió Del templo Fue a donde estaba Su esposo Comió y bebió con él Su rostro no era Ya el mismo de antes A la mañana siguiente Levantaron temprano Y después de adorar Al Señor Y después de adorar Al Señor A la mañana siguiente Se levantaron temprano Y después de adorar Al Señor Regresaron a su casa En Ramá El Caná Tuvo relaciones Conyugales Con su esposa Ana Y el Señor Se acordó de ella Y de su oración Ana concibió A Dios Concibió Dio a luz Un hijo Y le puso Por nombre Samuel Diciendo Al Señor Se lo pedí Palabra de Dios ¿Cómo le parece Isidra Esta expresión De esta pareja Este matrimonio Y esta señora Atribulada Desahogando su corazón En el santuario De verdad que paz Y que fortaleza Consigue uno Cuando está atribulado Y poder ir a desahogar El corazón Ante el Señor En el sagrario Donde está el Señor Su presencia es viva Y real en medio de nosotros Nosotros no podemos Desaprovechar Tanta bondad De nuestro Dios Él se ha querido Quedar con nosotros Hasta la consumación De los siglos Por eso el Señor Está ahí Para que nosotros Vayamos a los pies de Él Para que en los momentos De dificultad De problemas De situaciones De las que nosotros No podemos entender Podamos llegar Y decirle Presentarle Esa situación Al Señor Con la confianza De que el Señor Siempre nos escucha Dice el Señor Cuando el afligido Clama a mí Yo lo escucho Por lo tanto Vemos aquí El ejemplo De esta mujer Porque estaba Angustiada Desesperada Porque no tenía hijos A quien va A pedirle ese hijo Se lo va Y se lo pide De rodillas Ante el Señor Y fíjese A pesar de que Está en el templo A pesar de que El sacerdote Hay un nombre de Dios Pero no entendía O sea porque Muchas veces Nosotros No somos entendidos Con facilidad Pero hay que tener Justamente Ante eso Pues en este año De la misericordia Por refugiarnos En la misericordia Y tener misericordia Con los demás Cuando no nos entienden Bueno Que vamos a hacer Lo importante De que sepamos Tanto problema Realmente Que el Señor Que el Señor Me escuchaba Y salía de ahí Como fortalecida ¿Por qué? Porque desahogaba Mi alma Ante el Señor Así que no perdamos Nunca de vista Ese momento Y saber que podemos Hacerlo Con toda la libertad Con la sencillez De los hijos de Dios Vamos a un tema musical Con rock en vivo Ama Altyazı M.K. Cuando me despierto sintiéndome cansado de tanto descansar Y pienso en las cosas que me esperan en otro día más No sé si me encuentro preparado para continuar Sin algo que le dé sentido a tantas noches vacías sin dormir Deseando hacer alguna cosa más para cambiar la humanidad Para que tu vida tenga sentido Solo el amor te cambiará Mantas veces me paso las horas perdidas en el sillón Mirando por la ventana soñando un mundo mejor No puedo quedarme parado esperando una solución El mundo no cambia solo Necesita de ti y de mí Y un poco de amor cambiará Y hasta podrás bailar con amor Comida y comida y comida y comida Grave sentido a tu vida, mándalo No sé si me baila y baila Amar con la tarta del hogar Amar y amar y amar Para que tu vida tenga sentido Amar y amar y amar Todo el amor cambiará Todo el amor cambiará La humanidad Vamos a cambiar la humanidad Con un poquito de sinceridad Con un poquito de sinceridad Con un ritmo nuevo de pensar No tengas miedo Vamos a cambiar la humanidad Con un poquito de sinceridad Con un ritmo nuevo de pensar No tengas miedo Amar y amar y amar Para que tu vida tenga sentido Amar y amar y amar Solo el amor cambiará Amar y bailar y bailar Amar y bailar y bailar Todo el sonido a tu vida Amar y amar Y bailar y bailar Y bailar y bailar Amar y morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amar y bailar y bailar Para que tu vida tenga sentido Amar y amar y amar Solo el amor cambiará Amar y bailar Y bailar y bailar ¡Suscríbete al canal! Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo No dejes de perderte de tus programas favoritos Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone También se puede escuchar Estás en sintonía de Fiesta en el Cielo Con Ali e Isidra De Fiesta en el Cielo Saludamos a Javier, el taxista que nos envía este mensaje Dios le bendice hoy y siempre, por favor, salúdeme a Karina Rubio Ella es la madre de mis hijos Bueno, lamentablemente le dio entrada al demonio Con el legado después de 11 años Igual, igual la sigo amando Dios la bendiga Con Dios todo sin el nada Amén Eso es bueno cuando nosotros comenzamos a tener una manera de bendecir No maldecir, bendecir Bendito sea Dios porque podemos hacerlo El, ajá, Elizabeth ya nos envió ese saludo Dice aquí, ayer estaba oyendo el programa de Rock en Vivo Felicitaciones a esos jóvenes que estaban hablando de proyecto Miren qué mejor poder nosotros pensar en qué proyecto podemos ponerlo a los pies del Señor ¿Cómo hizo Ana? Vamos a ver qué aprendemos de esto Esto es en el capítulo, en primera de Samuel, el capítulo 1 del versículo 9 en adelante Primera de Samuel, capítulo 1 del versículo 9 en adelante ¿Qué podemos aprender? Vamos a ver, dice Después de tomar la comida ritual en Silón Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor ¿Cómo hizo? Se levantó y se puso a orar Llena de amargura y con muchas lágrimas Hizo esta promesa Seguramente esta señora no podía tener niños Y esta pareja Y mira lo que puede hacer alguien Por eso lo que es un desierto se convertirá en un jardín Un precioso jardín Un jardín se convertirá en un hermoso bosque ¿Por qué? Porque hay vida Y cuando clamamos al Señor Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor Llena de amargura y con muchas lágrimas hizo esta promesa Señor de los ejércitos Mira la aflicción de tu siervo ¿Cómo lo llamó? No le dijo Diosito Ni Chuchito No Lo llamó Señor Ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra Y aún en el infierno Dice aquí Señor de los ejércitos Mira la aflicción de tu sierva Y acuérdate de mí Si me das un hijo varón Yo te lo consagraré por todos los días de su vida ¿Qué va a hacer? Lo va a consagrar todos los días ¿Qué hizo esta señora? Fue adelante del Señor Y dejarró su corazón Desahogó su alma ante el Señor Y eso fue la exclamación Y dice textualmente que le fue concedido ese momento para la gloria de Dios ¿Qué le parece? Fíjese usted esa súplica que le hizo Por eso necesitamos mis queridos amigos Que lo que es imposible para los hombres Para Dios es posible Saludo a todos los que nos ven precisamente en esta imagen de Radio Natividad Qué bueno poder saber que los programas los podemos ver Aunque no los oigamos a tiempo Podemos nosotros ver estos programas Para vivir esta experiencia que el Señor nos va dando A medida que nos vamos entusiasmando Ustedes que nos escuchan y nosotros que proclamamos Porque lo proclamamos porque creemos que es palabra de Dios Reciban la palabra de Dios No como palabra humana Sino como palabra divina Tal como es en realidad Primera de Tarsanonicenses Capítulo 2, versículo 13 ¿Qué le parece esta manera de proyectar nuestro futuro? Ahora que comenzamos este año Tenemos que a ver qué vamos a hacer ¿Qué proyecto tienes para este año? Tú Y si queremos que el proyecto se realice Tenemos que ponérselo en las manos del Señor Amén Porque solo el Señor nos dice Si nada podéis hacer Nada es nada de nada Nada Entonces si tenemos proyectos Como todos los tenemos Entonces es como este ejemplo Ana pone esto en las manos del Señor Pero Ana le respondió No Señor, soy una mujer atribulada No he bebido vino ni bebidas embragantes Estaba desahogando mi alma ante el Señor No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada Pues ha estado hablando movida por mi dolor y por mi pena Entonces el Ike le dijo Vete en paz Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido Vete en paz Y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido Y ella le contestó Ojalá se cumpla lo que me dices La mujer salió del templo Fue a donde estaba su marido Comió y bebió con él Su rostro no era ya el mismo de antes Ya había experimentado La gracia y el amor de Dios ¿Verdad? Porque por eso ella de ahí De su oración ¿Cómo se levanta? Con la confianza puesta en el Señor No con la angustia No con el miedo No con el temor Sino con una gran confianza Por eso dice que Dice La mujer salió del templo Fue a donde estaba Su marido Y comió y bebió con él Su rostro no era ya el mismo de antes Ya no había amargura ¿Por qué? Porque la oración tiene que resultar La confianza La esperanza ¿Verdad? La depender de Dios Por eso fe es confiar Esperar Y depender de nuestro Dios Bueno La confianza Precisamente por eso viene la paz Que sobrepasa todo entendimiento Me están viendo mis amigos Están escuchando Los que no se escuchan La paz que sobrepasa todo entendimiento Esta mujer oro Clamo Precisamente por un hijo Lo que es imposible Seguramente Imagínese a Ana Que le diera al lado el diagnóstico Un médico Dice Usted no va a tener hijos más nunca Y resulta que Lo que es imposible para los hombres Para Dios Es posible Y nada menos que un profeta Por eso Ojalá que pudiéramos Clamar a nosotros Y buscar de Dios Para que la bendición Venga de generación en generación Miren Los decimos mucho Porque es que Es así No se puede de otra manera No pudiéramos estar hablándoles A ustedes en este momento Ni ustedes estar escuchando Seguramente estarían escuchando Otra cosa No este mensaje Que están escuchando Porque detrás de nosotros De ustedes y de nosotros Hay un rosario Hay una gente Que clamaba por nosotros Hay una abuelita Que clamaba por nosotros Hay alguien Que tuvo esa experiencia Con nosotros Y por eso Nosotros nos ocupamos De las cosas de Dios Así que También saludamos A Javier y Alvita Que nos están escuchando Buen día Dios los bendiga Siempre Felicitaciones Por salir A esta hora Con esa Gran programa Gracias por lo de Gran programa Entonces como dice Me encanta Cuando dice Ojalá se cumpla Es lo que ella le contesta Justamente a Elí ¿Verdad? Dice Ojalá y se cumpla Lo que me dices Lo que le dice Elí No, pero es ella Que le está respondiendo Entonces le dijo Elí Vete en paz Que el Dios de Israel Te conceda Lo que le has pedido Y ella le contestó Ojalá se cumpla Lo que me dices La mujer salió Del templo Fue donde estaba Su marido Comió y bebió Con él Su rostro No era ya El mismo de antes O sea Había una gran confianza En la oración Tiene que despertar En nosotros Confianza En la oración Tiene que traer A nosotros paz La oración Tiene frutos ¿Verdad? Entonces por eso Ella se va en paz Y se va con un rostro Alegre ¿Por qué? Porque ella depositó Toda su confianza En el Señor Y entonces por eso Su rostro ya no era El mismo de antes A la mañana siguiente Se levantaron temprano Y después de adorar Al Señor O sea Después de qué? De adorar al Señor Regresaron a su casa En Ramá El Caná Tuvo relaciones Conyuguales Con su esposa Ana Y el Señor Se acordó de ella Y de su oración El Señor ¿Qué hizo el Señor? Se acordó de ella Y de su oración Y Ana concibió Y dio a luz un hijo Que le puso por nombre Samuel Diciendo al Señor Al Señor Se lo pedí Y le puso por nombre Samuel Diciendo Al Señor Se lo pedí Entonces Esa confianza Por eso tenemos que aprender mucho De la palabra de Dios Y sobre todo Saber que despertamos En nuestro corazón Se despierta La fe justamente Cuando oramos al Señor Cuando suplicamos a Él Cuando derramamos nuestro corazón Desahogamos nuestra alma Ante al Señor Y recordemos siempre Siempre Cuando el afligido clama a mí Yo lo escucho El Señor siempre debe estar atento A nuestra súplica A nuestra oración Porque Él es nuestro Padre Y si Él es nuestro Padre Y nos da cosas buenas Cuanto más O sea Si nosotros dicen la palabra Si nosotros que somos malos Damos cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más Nuestro Padre del Cielo Dará cosas buenas a sus hijos O sea Cuanto Dios nos da Y nos da por supuesto El regalo más grande Que es darnos su espíritu Que es el que nos introduce A nosotros en la verdad El que nos ayuda A interiorizar El que nos ayuda A nos dar revelación De la maravillosa Palabra de Dios Porque estamos recibiendo Como palabra de Dios Como lo que es Entonces por eso La palabra de Dios Por eso la oración Juega un papel tan importante Realmente En los momentos En todos los momentos Pero en esos momentos De angustia Cuando tenemos momentos Que no sabemos cómo salir Pero el Señor viene En nuestro auxilio Saludamos a los profesores Neptalí y Rosana Que nos envían un mensaje Por supuesto que sí Vamos a tener la oportunidad De tener hoy Esa oportunidad De leer, releer La palabra de Dios En grupo Le llamamos Escualita bíblica Porque el Señor Nos ha dicho Háganse como niños Que el reino de Dios Vendrá a ustedes Y empieza en la escuela Disiculado Todo ya nuevamente Empieza a seguir Su normalidad Porque no podemos Dejar tanto tiempo Sin estar en esa comunión Con el Señor A través de la comunidad Esta es la iglesia Una manifestación del Señor En todos los carismas Y todas las manifestaciones Del Señor Unos en un estilo Otros tenemos Otro estilo Y el Señor Se manifiesta En la diversidad En la unidad Escuchemos entonces Algo que lo podría Conocar esta pareja Que estamos leyendo Primera Samuel Capítulo 9 Gracias Abraham Por este canto John Carlos Mi grande pasión Mi más grande pasión Quiero que sepas Que mi canción Es resultado De mi pasión Por ti Que día a día Va creciendo Y aunque quisiera Parar No puedo Un no De alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Tu vida Tu vida Diste por mí Me has redimido Me has redimido Con tu perdón Y olvidaste Y olvidaste Y olvidaste Que te ofendía Recuerdo El bendito Madero Y aunque yo No quiero No quiero parar No quiero parar No puedo Un no De alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión De alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión Déjame estar A tu lado Aunque sea Un momento Quiero expresar Con mi canto Todo lo que siento Y alabarte De exaltarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión Alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión Alabarte De exaltarte De exaltarte De exaltarte Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Estás en sintonía de Fiesta en el Cielo Con Alí e Isidra De Fiesta en el Cielo Gracias Magdalena por su bendición Magdalena en Colón Les anunciamos a la gente de Colón Que el jueves si Dios quiere estaremos allá con todos ustedes Con mucha alegría, con mucho entusiasmo Porque tenemos proyectos en grande El Señor nos da la oportunidad de ser protagonistas de esos proyectos Sí Señor, ustedes y nosotros, todos La iglesia recibiendo la inspiración que el Señor nos da Magdalena, gracias Gracias Alba De Perbuy Vida Gracias No Aquí Alba es Que anoche estaba muy contenta Buenos días, Dios los bendiga Sí Señor Recibimos esa bendición También nos llama Nos envía un mensaje el Coronel Ronald Por supuesto que vamos a estar Esta noche Glorificando al Señor Y recibiendo el discipulado La oportunidad de nosotros Vivir esta experiencia De crecimiento espiritual Aleluya Gloria a Dios Buenos días Que alegría escuchar este maravilloso programa Saludos Dios te bendiga Gracias Saludos a Ana María A la señora Ana María A la hermana Ana María Y a todas las Y a Javier Y abrazos para toda esta familia De el Coronel Ronald Que siempre está en sintonía Estábamos hablando Y usted tenía Ajá Tos Tenía tos Sí Señor En aquel tiempo Después de tomar la comida ritual En Silo Ana se levantó Y se puso a orar Ante el Señor Sí O sea A ver La oración Este tema de hoy De verdad que es eso O sea Nos enseña Cómo el Señor Siempre escucha nuestra oración Nuestra súplica ¿Cuál es la oración Que el Señor no escucha? La que no hagamos Entonces por eso Confiadamente Debemos orar Y clamar al Señor Él es nuestro amigo Es el amigo Que nunca falla Como nos dice Nos decía por ahí Era el mensaje del Papa Cuando vino ¿Verdad? El Papa San Juan Pablo II ¿Verdad? Ajá Jesucristo es un amigo exigente Pero es el amigo Que nunca falla Realmente tenemos que saber Brindarle Abrir nuestro corazón Para que haya Esa amistad Entre nosotros Un amigo exigente Ajá Pero es amigo Nuestro amigo ¿Verdad? Entonces como amigo Dirigirnos a Dios Por eso podemos Como esta mujer Que se puso a orar Que clamó al Señor Que le contó la situación Que estaba viviendo Que derramó su corazón Como nos dice Nos dice Estaba desahogando Mi alma ante el Señor O sea Poder hablar con el Señor Con esa amistad Con esa seguridad De que el Señor Nos escucha Es que somos tan importantes Para Dios Y nosotros no hemos descubierto La gran importancia Que tenemos para nuestro Dios Somos sus hijos Saquemos la cuenta Por lo que nosotros Somos con nuestros hijos O sea No es tan importante Para nosotros un hijo Entonces cuánto más Eso que nosotros Somos tan limitaditos Y tú y Dios mío Cuánto nos falta Pero Dios no Entonces Dios Nos escucha Como lo que somos Como sus hijos Por eso Debemos de tener Esa gran amistad Con nuestro Dios Y en cada circunstancia Y en cada momento Poder derramar Nuestro corazón Ante Él Hay algo muy interesante Que nosotros tenemos que saber La oración Tiene que saber Levante la mano derecha Y diga La oración Y la palabra Porque tú le hablas al Señor Pero necesitas saber Que Dios te habla a ti Fíjate tú que Como La liturgia Nos entusiasma Nosotros Y vemos esa Hilación Dice En el Evangelio De San Marcos En el capítulo 1 Versículo 21 Dice Se hallaba Jesús en Cafarnaú Y el sábado Y el sábado Fue a la sinagoga Y se puso A qué A enseñar A enseñar A enseñar Es que necesitamos Enseñar Y es que enseñar No quiere decir Que es que La persona que da Es el que está enseñando No El que está dando Está aprendiendo Porque la palabra Ya le dijimos Tiene un poder intrínseco Tiene Por sí sola Tiene Una Una manifestación Que nosotros No entendemos Que pasa Dice Se fue a la sinagoga Y se puso a enseñar Los oyentes Quedaron asombrados De sus palabras Pues enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no Como los escribas Había Una diferencia Porque es que El problema es Que tenemos mucho De fariseísmo Y nos cuesta Creer que la palabra De Dios Es palabra de Dios Y si encontramos Ese sentido Podemos vivir Una experiencia Fuerte de Dios Entonces tenemos Como dice la aclamación Antes del Evangelio Reciban la palabra De Dios No como palabra humana Sino como palabra divina A ver A ver Como palabra divina Hay un saludo por ahí Que nos quieren dar Adelante Ajá Muy buenos días Felicidades Felicitaciones Aló Aló A ver Felicitaciones Aló Aló Muy buenos días Para todos San Cristóbal Y todo donde se oye Radio Natividad Feliz por tener Esta radio emisora Que nos deja Tantos mensajes Fabulosos De Dios De la vida Que nos ayuda A tener optimismo Nos ayuda a pensar Que somos siempre Seres humanos Amados por Dios Y que no nos va A abandonar nunca Hoy más que todo En que está Venezuela En la situación Que está De desequilibrio De tantas cosas Que no deben ser Pidámosle mucho A Dios Y a través De la radio A través De esas Pedir la paz Del Señor La paz ¿Quién nos está Hablando? A ver Que soy Una ciudadana Venezolana Que ama al pueblo Que amo A los que son Y los que no son Rojitos Bueno Lo importante Lo importante es Mi querida Señora Que necesitamos Tener paz En el corazón Y que nosotros Podamos recibir paz Para todos Nuestros seres queridos Y para toda Venezuela Queremos despedirnos Mis queridos amigos Porque vivimos Una experiencia Hermosísima Se nos acabó El tiempo Y bueno Nos alegra Esa llamada Muchas gracias Por llamarnos Y por preocuparse Por la paz Sigamos orando Por la paz De Venezuela Hemos estado Bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Siempre a esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham En la buena música Gracias Porque nos permite Escuchar Estos momentos Siempre a esta hora La buena música Quédense con Radio Natividad Para que sigamos Escuchando y deleitándonos De las buenas noticias Y será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos con ustedes Pidamos al Señor Su bendición Su bendición Si crees tener Un buen amigo Comienza por probarlo Un poco Y no confíes en él Hasta poder mostrar Que en las malas Te acompañarán Hay amigos Hay amigos Que se vuelven enemigos Mientras te vaya bien Como tus hombres están Mas al verte humillado Se marcharán Hay amigos Hay amigos Hay amigos Hay amigos Aléjate de tus enemigos Hay amigos Hay amigos Hay amigos Y cuídate de tus amigos Un buen amigo Un buen amigo Es gran refugio Quien lo encontró Tiene un tesoro Pero uno entre mil Podrás tu recordar Como el amigo De verdad Si quieres un buen amigo Oye consejo Te dejo y busca un poco Y busca un poco Y al fin lo encontrarás Está dentro de ti Él es Jesús Tu salvador Hay amigos Hay amigos Hay amigos Aléjate de tus enemigos Hay amigos Hay amigos Hay amigos Y cuídate de tus amigos Hay amigos Hay amigos Aléjate de tus enemigos Hay amigos Hay amigos Hay amigos Y cuídate de tus amigos Hay amigos, hay amigos, hay amigos Aléjate de tus enemigos Hay amigos, hay amigos, hay amigos Y cuídate de tus amigos Hay amigos, hay amigos, hay amigos Aléjate de tus enemigos Hay amigos, hay amigos, hay amigos Y cuídate de tus amigos Hay amigos, hay amigos, hay amigos Aléjate de tus enemigos Hay amigos, hay amigos, hay amigos Y cuídate de tus amigos Y aunque quisiéramos seguir con esta fiesta en el cielo Hemos llegado al final hasta mañana